hola chicos bienvenidos a este canal que se llama Anderson novedades el día de hoy les traigo una aplicación llamada tiba la podemos buscar aquí bueno tiba es una aplicación que como tal es un fondo de inversión colectiva pueden encontrar la aplicación en playstore y pues es respaldada por credit core lo que hace es ofrecer diferentes maneras de ganar principalmente tiene bueno principalmente lo que hace es invertir en fondos o bien también puede manejar por su folio que lo que hace es agrupar varios de estos fondos el hecho es que puedes ganar depositando dinero y dejándolo ahí tiba lo invierte por ti y puede que te genere intereses altos o hasta que puedas llegar a perder esto depende del perfil de riesgo que tenga cada uno también tiene otras opciones como son implementar cds digitales el día de hoy bueno pueden encontrar la aplicación aquí en playstore en este momento la estoy ejecutando desde blue stats desde el portátil si les interesa pueden descargarlo en la página oficial y descargar la versión bueno desde acá descargar blue stats o elegir una predeterminada yo les recomiendo windows de 64 bits y instalar una arquitectura de android de 64 bits bueno esto ya depende del sistema operativo que tengan pero acá si les recomiendo la arquitectura de el android de 64 bits esto porque intenté ejecutarlo anteriormente con android de 32 bits y no sirvió se quedaba en la pantalla así que pues en este caso tendrían que instalar el de 64 bits si instalaron o tienen el de 32 bits lo que pueden hacer es crear una nueva instancia desde acá nueva instancia y acá eligen entonces el 64 bits lo va instalando y pues como tal lo configura y después pueden iniciar la instancia sin problema vamos a ver como tal a la aplicación una vez la hemos instalado listo acá se ve como si fuera de un celular mira acá dice que bienvenido a ti va respaldado por feed de usuaria credit core capital y por mi banco que como tal es el que respalda a los cdts digitales de tibia y pues la ventaja es que puedes abrir un cdt o una inversión desde 100 mil pesos colombianos y como tal puedes retirarlo cuando quieras en los cdt después ya saben que es algo fijo así que como tal no pueden retirarlo antes bueno yo ya tenía una cuenta bueno Un minuto. Listo, como tal ya hemos ingresado a la aplicación de Tiva Bueno, en este momento tengo cero de saldo en total Y pues al principio lo que va a hacer es preguntarle a esa aplicación So, una de sus preguntas, digamos, como para calcular cuál es el perfil de riesgo Y pues en caso de que no estén de acuerdo pueden ir a cambiarlo aquí en perfil de riesgo Quiero cambiarlo Y pues acá encontramos los perfiles de riesgo Tenemos ajedrecista, ciclista, surfista, clavallista y perakaita Donde cada uno representa un riesgo diferente Riesgo bajo, riesgo medio bajo, medio, riesgo medio alto, riesgo alto Pues eso depende ya de lo que quieran ganar y cuanto quieran arriesgarse Listo, en este momento no lo vamos a cambiarlo Y otra cosa es que Tiva tiene, bueno, tiene un programa de referidos En el cual después de tu primer depósito te habilitan un código El cual puedes compartir con tus compañeros Y digamos en este caso yo ganaría 50 mil por cada referido Y ellos ganarían 20 mil en la primera inversión Digamos que ustedes van y pasan Bueno, van y pasan el código Bueno, al principio de la aplicación lo que les pide es crear una meta O elegir un fondo También tiene otra opción que es fondos de pensión voluntaria Ya para planear lo que sería la pensión Bueno, puedes crear una meta Y digamos que la meta Digamos acá pongámosle Claro Claramente no Bueno ¿Cuál es el valor de tu meta? Digamos 20 millones Acá pueden ponerle lo que ustedes quieran Y de cuánto podría ser tu inversión inicial Digamos que 100 mil pesos Que es lo mínimo que se puede Y siguiente El número de meses en los cuales quieres cumplir la meta Y él automáticamente lo que te va a hacer es Calcular cuánto podría ser tu aporte mensual Para cumplir con esta meta Listo Acá dice que Se espera que gane 450 mil pesos Aportando mensualmente 1.620.796 pesos colombianos Y pues acá le pueden dar Quiero esta meta O solo estaba probando No hay problema O bien pueden escoger un fondo O un portafolio Los portafolios se agrupan fondos Digamos que acá en los fondos tenemos FONPAL El cual es el más seguro Porque es de riesgo bajo DIVA también te presenta Lo que sería una gráfica De cómo ha rendido Bueno el fondo En los últimos cinco años Tiene una estadística De lo que podría esperarse Y acá muestra lo que sería la rentabilidad En los últimos meses Seis meses Año anterior Más o menos está generando 1% De interés anual Y pues en los seis meses 1.32 Bueno este es el que Más que todo yo utilizo Ya que Pues es seguro Y pues realmente no Hay pérdidas También hay una comisión anual Que la suma A esta comisión Digamos del último mes Teníamos entonces El interés que da realmente Sería de 1.3% Más 0.98 Que sería Más o menos 2.4% Sí Listo Pero pues el hecho Es que estas tasas Son variables Y depende a qué tanto Vaya rindiendo el fondo También hay otros Como deuda corporativa Renta fija Colombia Global renta fija Acciones dinámico Y global acciones Los cuales obviamente Aumenta el riesgo Pero también puede Aumentar la ganancia Digamos si esta De global acciones Ha rendido 7.78% Digamos si lo que Piensas es Invertir Un millón de pesos En un mes Más o menos Podrías recuperar Un 7.68% Que equivaldría Más o menos A 7.780 pesos Pero pues el hecho Es que puede rendir Es que puede rendir Más O bien Ah bueno Bueno acá no muestra Como tal El riesgo Pero digamos Acá hay otras Municipales inversores De este fondo Bueno acá no es Banco de Bogotá Y otros que no Conozco Y digamos Que entre más Alto el riesgo Más aseguran Una comisión Un poquito alta Pero pues igual No va a llegar Tanto Y tenemos Lo que son Los portafolios En los portafolios Va lo mismo Riesgo bajo Tenemos hasta 8 portafolios Y dependiendo Pues va aumentando Lo que podríamos Ganar Y lo que Podríamos perder Digamos Veamos Este portafolio 8 que es el Que más rentabilidad Promete Pero pues obviamente Va a tener Un riesgo Adverso Un escenario Adverso Donde pues No va a rendir Tanto Esto es lo que Se espera Pero también Un escenario Super favorable En el que Todo sale bien Y ganas Un 98.28% De lo esperado Esto dice Que lo distribuye En dos partes Renta fija Y renta variable La renta fija Son como Ctes pequeños Que son más seguros Y la renta variable Equivale más que todo A riesgos mayores Que son como Globalaciones Y acciones dinámicas Bueno Cosas a tener en cuenta Digamos acá Pueden darle Ver detalle Van y seleccionan Uno Después Y digamos Le anquilo Este portafolio Y sería lo mismo Que con la meta Clave aclarar Que no es necesario Hacer aportes Digamos cada mes Sino que Ustedes van planeando Cuanto quieren Pueden armarse Un Excel Y pues Esto sería Más que todo Pueden Digamos Dejar 100.000 200.000 En algún Portafolio Y ver Cuantos intereses Pueden generar Y acabe aclarar Que en la primera semana Más que todo Siempre hay como Una pequeña Perdida Pero pues Esto se va Recuperando Bueno En caso de que Estén interesados En algo Más Más Fijo Como que Que tenga Una tasa de interés Fija Pueden abrir Un CDT digital Que está Respaldado Por mi banco Que es Una Bueno Entidad financiera Y Pueden abrir El CDT De 100.000 Pesos Y pueden Llegar Hasta 20.000 De 100.000 Pues la ventaja Es que saben Cuanto van a ganar Digamos que quiero Abrir un CDT De 10.000 De 100.000 De 100.000 De 100.000 De 100.000 Y le voy a calcular Rendimientos Pueden abrirlo A 4 plazos 3 meses 6 meses 9 meses O 12 meses Donde en 3 meses Generan 88.000 Pesos En 6 meses 194.000 En 9 322.000 Y en 12 meses 456.000 Pesos Todos Todos manejan Tazas Efectivas Anuales Listo Y a medida Que va aumentando El plazo Pues va aumentando La tasa La mayor tasa Es de 4.75% Que en comparación Con otros bancos Está bien Realmente Es la Tercera Taza Más alta Que he encontrado Y listo Llegamos acá En certificos Mis datos Y lo voy a empezar En caso de que quieran Abrir un CDT Bueno Yo como tal He abierto Bueno He creado Dos metas Digamos Este Celular Y viaje 600.000 Pesos En 4 meses Tiempo Transcurrido 9 meses Como tal Estas metas Las he abierto Más que todo Para 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 Digamos Que canjear Lo que he ganado Con los referidos Digamos Si meto 100.000 pesos Y me dan 50.000 pesos Me dan 50.000 pesos Por cada referido Y los puedo retirar No hay problema Las transacciones Demoran un poquito Entre 4 o 8 días Hábiles Y en caso Que tengan problemas Pueden Contratarse Bueno Acá Darle Llamada Llamanos O con el Soporte Tivo Yo solo Tenía que utilizarlo Una vez Y Pues El hecho Es que aún Estaba dentro De Ah bueno Acá tengo Estaba retirando Un millón 101.000 Y pues Ya se había demorado Siempre Un buen Tiempo Llevado Como 8 O 10 Días Y pues Creó un ticket Y pues Me respondieron Que aún Estaba dentro De los Días Hábiles Y pues Realmente Este mismo Día Vi reflejado El dinero En mi Cuenta bancaria Y Quiero aclarar Que acá Estaba retirando Un millón 101 Pero Pues El hecho Es que Cobran El 4 Por mil Como Pueste En muchos Lugares Así Que Pues Al final Retire Un millón 96 mil Pesos Bueno Por si Están Interesados Y Pues Los invito A ganarse 20 mil Pesos Apoyándome Solo Es que Usen Este código Hace 62 64 67 Y Cuando Estén Generando Su primer Depósito Y Hay una Parte Donde Dice Usar Código Digamos Vamos Acá En Viaje Vamos A agregar Dinero Acá Pueden Hacerlo A través De Un Pc Aparecen Diferentes Bancos Bueno Ustedes Escogen El que Quieran Yo Manejo Como tal Neki Y Acá Seleccionan La meta En la cual Van a Expositar Acá Pongo 100 1000 Que Es El Mínimo Doy Siguiente Y Acá Dice Que Me Van A Evitar 100 000 Pesos Tivo Tivo Asume El costo De La Transacción No Hay Problema Y Acá Van A Código Promocional Digamos Ponen Mi Código Que Sería Ad Invalidado Cabe Aclarar Que Solo Es Válido Para 64 67 Cabe Aclarar Que Solo Es Válido Para La Primera Inversión Y Le Han Invertido Listo Recuerden Que Pueden Apoyarme Con Esto Y Si Quieren Más Videos Les Puedo Ir Comentando Actualmente Estoy Invirtiendo 100 Mil Pesos Y 150 Mil Que He Ganado Con Referidos Lo Estoy Invirtiendo A La Meta De Viaje Que Es De Un Riesgo Bajo Como Tal Me Ha Generado 276 Pesos Pero Pues Actualmente No Tengo Nada Es Más De Veces En Las Que Deposito Y Después Retiro Igual Los Invertir O Abrir Un CDT Ya Que Como Tal Tiene Buenas Tazas Muchas Gracias Hasta Luego Recuerden Suscribirse Y Darle Me Gusta Si Les Gusta El Video Si Quieren Ver Algo Más Pueden Dejar Los Comentarios Pesos Gracias.